Bueno chicos, soy SuperEdwin2.0, que también estoy aquí en Minecraft Y bueno chicos, como están viendo, estoy aquí en Mundo 2.0 Y como están viendo, este nuevo Mundo 2.0 de toda la vida Este chicos, es un nuevo Mundo 2.0 Como pueden ver, what? ¿Qué es esto? Ah, ok, 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 spam, ¿no? Ok, como están viendo, este es un nuevo mapa de Mundo 2.0 ¿Por qué? Porque es que el anterior, a saber qué le pasó Porque es que como cambié de PC, se podría decir que se fue un poco, vamos Se jodió un poquito, nomás, nomás un poquito Bueno, vamos a agarrar lo que hay en este cofre, nos agarramos las antorchas y todo Espero que esté bien equilibrado el audio, ¿sabes? Porque es que si no, ya no sabría qué hacer A ver Voy a agarrar un poco de esto Porque es que de todas maneras también lo voy a ocupar Es muy necesario Por lo que he aprendido, eh, de momento Entonces chicos, como están viendo También, ojo Espérate Iba a decir una cosa, pero no Aquí hay pollos, ok chicos Esta vez que nos queremos hacer vampiros Vamos a instalar estos pollos Entonces no vamos a, vamos a intentar No cometer los mismos errores que cometimos en el mundo 2.0 Vamos a agarrar un poco de piedra Qué susto, tronco Es que, es que hay veces Queでも Que carajo es eso, yucho ¿Pero qué rayos es este bicho? Si es que me pegó un susto a mí Bronco, ahí no tengo nada Espérate, de todas maneras solamente ocupamos piedra Ahí mire hierro O sea, vamos a intentar matar a este bicho Y por favor que no se pongan luna de sangre como mundo 2.0 original Ok No, o sea, no lo voy a hacer tan grande como mundo 2.0 Pero algo es algo, ¿eh? A ver, voy a usar un tronco de madera Me hago una mesa de crafteo Agarro esto Y me hago esto Me voy a poner un torche acá Y me hago una espadita de piedra O no, espadate Un pico Y una espada Perfecto Y ahora ya que tengo el pico Puedo seguir picando Y vamos a ver si este bicharraco nos va a hacer algo, ¿no? Ok Sé que si me da Estoy muerto, ¿eh? Voy a intentar por lo menos hacer como una mini salida Hostia Atrás Golpeo atrás Golpeo atrás Madre mía Pues no baja mucho, ¿eh? Cuidado Ostras Madre mía Quieto Hijo de su madre No me gruñas Uy, que fallaste Madre mía Me tomo una manzanita Me como manzanita Tiene mucho alcance este bicho Muerto ¿Cuánto? ¿Cuánto baja esto? ¡16! Pero es un poco lento Escucha un esqueleto, tú Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Venga, vente, vente Venga Si me maté a un bicho Si me maté a un bicho más fuerte que tú Oye, pues Ese bicho, el anterior Me pudo haber matado, ¿eh? ¿Cuánto? Voy a agarrarme estos cristales Por si acaso, ¿sabes? Ay, no hay nada Espate, había hierro atrás Ahorita mismo ocupo el hierro Para la armadurita Ahorita mismo, chicos Van bien los mods Ahorita mismo nada más tengo En total de mods Tengo unos veintitantos No sé dónde lo pone Pero bueno, el punto es que Ahorita mismo no va a ir lag Y voy a hacer De hecho, si no va a estar lag Voy a hacer directo De mundo 2.0 Muy pronto, ¿eh? ¿Cuándo? No sabría decirlo Pero muy pronto Muy pronto A ver Vamos a ver A ver si nos dropea algo Bueno, esto es carbón O sea Que nos va a dropear Más que carbón A ver También hay que enfocarnos En otros mods, ¿eh? También O sea, todo lo que agarramos Ahorita nos puede ser útil No, esto no lo puedo agarrar Con pico de piedra Por un momento Ok, lo bueno Que agarré a manera Al principio Porque así ya puedo Hacerme un horno Perfecto Agarro esto Hola, amigo Voy a comerme una mancanita Ok, voy a cargar esto Y voy a enfrentarme a este bicho Cambio rápido ¿What? Amigo, ¿qué hay otro? Puf Un panecito Hay un creeper ahí Yo no me enfrento al creeper Tenían que ser dos creepers No, dos Prefiero enfrentarme a uno nomás A ver, bueno A esta cueva volveré Cueva Volveré aquí Voy a agarrar Vallas No Mi antorcha Este chiste no se puede comer Ah, sí Ah, es guisal Ah, bueno Chisel es la otra cosa Hace mucho que no juego a Minecraft Perdón Bueno, Minecraft con mods Minecraft normal Si lo he jugado Mira Huevos, huevos Esto es lo importante Los huevos los necesitamos Para el yoyú Mira, tenemos un panel de abejas encima O sea, que bien Mira, aquí hay otra cueva No, pero de momento Vamos a ocupar carne No voy a matar a los pollos Porque los pollos son importantes Espérate Voy a poner también aquí otra marca Eh, what? Ok, tenemos un segundo Que se acaba de activar la cosa esta Del narrador ¿Pero por qué se activa solo? No Ok, a ver Eh, nombre Pollos Perfecto Mira, por lo menos No nos va a faltar Pollos Eh, ni huevos A ver Vamos a ver Que encontramos más por acá Acá Por la derecha Hay puro mar Bueno, mira Aquí más pollos Estos pollos los voy a matar A ver si le doy Tronco Voy a agarrar maderita También, ¿sabes? Perfecto Ok Me pone que muchos Bichos en el agua Pero claro La mayoría Han de ser Neutilos Y bichos de estos ¿Sabes? Y calamares Bueno Ojalá Hubiera Ah, hubiera puesto El modo Creatures También Ese también era bueno Lo iba a poner Pero no A ver Perfecto Mira, encima Tenemos piel Que esta la podemos Hacer en cuero El cuero El cuero aquí Es muy difícil Pero encima Viene bien Porque nos podemos Hacer mochilas Y cosas así Venga Ok, los pollos Ahorita mismo Son la vida O sea Yo lo primero Lo primero que voy a tener Va a ser una granja De pollos Mira Aquí hay Fósiles Mira Ya está Hace una noche Espérate Voy a hacer Como una minicoba Acá Encima hay zombies Se escucha Aquí estaría Bien vivir Voy a ver Si encuentro Acá una cueva O algo Y aquí Lo voy a tapar Y vamos a ver Si aquí encuentro Una minicueva Porque ahorita mismo Ocupo materiales Ok, recuento Voy a poner a cocinar Aquí todo lo que tenga En aquel momento Es decir Como me hice una segura Así que Me dejé en la mesa de crafteo ¿Dónde pasa nada? Me hago Madera Me hago una mesita de crafteo Tiro los hongos Y bueno A ver Mesa de crafteito Y no sé ¿Por qué carajo Se puso esto? A ver Mesa de crafteo Me hago un horno Esto lo tiro Mi gata me está mirando Pongo el horno Tengo carbón Pongo esto Y bueno Con los huevos ¿Qué puedo hacer? Ah, puedo hacer huevos Cocidos Ah, y esto también Ah, esto es ADN de gallina Ostras Pero para qué Quiero ADN de gallina Yo también, ¿sabes? Bueno, pues mira Podemos hacer un omelette Pero no, no, no De momento no hay que Conseguir nada de esto ¿Sabes? A ver Voy a hacer también Cosas de piedra Ya, ¿sabes? Una hacha Tiro esto Tiro esto Voy a hacer también Un cofre Bueno, ya tengo Voy a guardar La porquería Perfecto Y voy a poner aquí De nombre Base Lo voy a poner De verdecito Como el verde esperanza A ver Voy a llevarme Esa antorchita Guardo esto Me voy a llevar un poco La madera me la voy a llevar Importante Y un poco de bloques Esto lo voy a dejar Y bueno Vamos a dejar De que se haga de día Y mientras tanto Vamos a ver Qué más nos encontramos Por acá Creo que escucho Como lava Pero yo creo que sería Más abajo Voy a ver A ver Pate Antes de comer No sirve para dormir Ok Luego voy a Base No, no Tengo que ir Ya Voy a cocinar Mi comida De una vez ¿Sabes? Puf 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 Aquí hay hierro Digo Hierro Carbón Joder Aquí hay mármol Pero no lo voy a ocupar De momento De hecho me quiero hacer Una casa de mármol Pero de momento No, de momento No Porque creo que el mármol Me gusta más Que el cuarzo La verdad Voy a poner Una antorcha Y aquí Voy a poner Esto Y voy a poner Filetes Ok De momento Me voy a hacer Una pechera Pecherita Y un casquito Perfecto Y tengo Dos Y dos Voy a hacer Un pico Y me lo voy a hacer Ya de una vez Un piquito Perfecto Perfecto Me hago aquí Chuletas Y me las voy a comer Ya Aunque me voy a organizar Un poco el inventario Porque es que a mí No me gusta tenerlo Así desorganizado Tanto ¿Sabes? Voy a dejar esto Los bloques no Los bloques me pueden salvar La vida Voy a poner a cocinar El pollo que me queda Y bueno Vamos ya Bueno va Te voy a ver Hasta que salga Este filete Me voy Perfecto Vámonos ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? No tengo ni idea Ok A ver Vamos a ver Es que claro Tengo que volver a la cueva No me dispares No quiero aprovecharme Tanto del Ojo Cuidado Muerto Tengo que ir a la cueva ¿Sabes? Porque tengo que conseguir Las cosas de los fósiles Y todo O sea Si tengo que empezar Que sea empezando Por una cueva Ostras Acuérdate Hay un dragón rosa Cuidado con No ir para allá Porque acabo de ver Un dragón Y eso no me mola No hombre No hombre No Ya vamos a empezar En serio Ya vamos a empezar Con los dragontitos Hombre Está muy feo Si venga claro ¿No? Esco de dragón Y es que encima Está volando Encima mío Ya vamos a empezar Con los dragones Mira Hierro Es que tengo algo Con los dragones O sea Cuando Cuando me haga La espada Esta Cuando me mata Mi primer dragón Sea el hombre Más fiel del mundo Pero para eso Tengo que prepararme Más ¿Sabes? Voy a comer Voy a comer Perfecto Es que encima Les tengo que matar ¿Sabes? Porque quiero una espada De fuego De estas De las Que están Muchetadas ¿Por qué puse la antorcha? Madre mía Creo que se llama Espada de escarabajo ¿No? No lo sé A ver De momento No No voy a fijarme Del lado de los mods Sino voy a fijarme Por el lado De supervivir ¿Sabes? De la supervivencia Ok Hay un vampiro Muerto Creo que eso Se pega Con pico de hierro ¿No? Sí Eso es redstone Perfecto ¿Qué es esto? ¿Carbón? Una roca Volcánica Cuidado ¿Eh? ¡Bue! Espada en mano Porque escucho Un esqueleto Cuidado con esta lava Eh ¡Bue! ¡Bue! ¡Uf! ¡Lol! ¡Lol! ¡Susto! ¡Uf! No me la puedo creer Bueno, tú Bueno, 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 bueno ¿Cómo se me puede llegar tanto en un segundo? ¡Que tú no te empungas! ¡Muerto! Bueno, ya estaríamos Son vampiros Cuidado Cuidado que los vampiros ya no son amigos Ok, ya me rompió el pico Muy bien A ver, voy a intentar no usar tanto el teletransporte Esto entre puntos, ¿sabes? Pero, o sea Si no tengo otra opción Pues lo voy a tener que usar, ¿sabes? A ver A ver Aquí hay ¿Qué es esto? Ah, esto es la cosa de cuarzo La cosa que me da cuarzo Perfecto ¿Con cuál miraba las de estas? Ah, bueno, con la M Ok, ok Ok Jope Con el click Con el click derecho Pongo la antoja Es que Hay veces en las que le doy click derecho Sin querer, ¿sabes? Por eso Se pone a veces Como a veces le doy Sin querer Porque a veces pienso Que estoy en el 1.8, ¿sabes? Y pienso que me puedo cubrir Con el click derecho O sea, es instinto Vaya Hace ese instinto Si no No es que sea tonto Bueno, también, pero ¿Sabes? Hostia Que susto Tronco Me tengo que hacer un escudo Y ya Muerto Muerto Tengo que tener cuidado Porque está indifícil esto, ¿eh? A ver Voy a ver si está indifícil No, está normal Bueno, pues De momento lo vamos a dejar en normal No quiero pillar tan pronto Porque es que Si lo pongo indifícil Me va a tocar luna de sangre O no sé O a lo mejor eso fue Porque al principio Tuve mala suerte Y ya está Ok Perfecto Voy a ver Cómo se hace el analizador A ver Ok, aquí está A ver Analizador Aquí estás Cristal Ah, claro Ok Necesito Una bola de slime Uf Esto va a estar difícil O sea Tampoco es que haya Una aldea Aquí está de cerca Para negociar Tengo que buscar Una aldea Ok Voy a volver a la casa Base Encontrar Espérate ¿No me puedo teletransportar? Ostras Tú Qué leada Ostras No puede aparecer No me voy a poder teletransportar Pues vaya Vaya tú Qué leada Pues voy a estar jodido Sí o sí A ver Voy a dejar ese mineral Bueno, es que de momento Perfecto Hay dos endermans No quiero movida De momento Mira el lápiz lazuli Cuidado 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 con no mirar a los endermans Hay un esqueleto Ostras Ostras Atrás No, agua no Ostras Uf Viene un esqueleto Creo Cuidado No, no viene Cuidado Por favor Que no se me ponga en medio el enderman Bueno Bueno A ver Voy a mirar Con qué botón era Con el que me teletransportaba Porque es que hace mucho Que no No organizaba esto ¿Sabes? A ver Z No, pues no La Z no va a servir para nada ¿Con cuál era? Control más V A ver Control más V Es que esa cosa Se activa sola O sea Al parecer Cuando le doy a A La cosa esta Pues a lo mejor se pone No Ya no me sale lo de teletransportar Qué asco Bueno Voy a desactivar la cosa del narrado Porque si no Me va a estar molestando Todo Todo el día Ok Pues vamos a ver Qué es lo que podemos hacer A ver El analizador Cómo se hace Ok También es que no puedo salir Porque tengo el bicho ese O sea Qué hago Una No puedo salir Porque está el bicho El dragón no se puede ir A tomar por saco Si es que no me puedo teletransportar Y no quiero que sea mi primer capítulo Y mi primera muerte A ver A ver la base La base está Hasta allá Voy a irme así Tengo madera ¿No? Tengo madera Ok Creo que la puedo hacer ¿Eh? Así Encima puedo hacer un camino ¿Sabes? Puedo hacer un caminito Y así por lo menos Si quiero ir a la cueva Pues simplemente sigo ese camino Bueno Bueno Al final Encontramos otra parte De la cueva A ver Ok Mira Aquí hay hierro Muy bien Me agarro esto No te creo Que el dragón Se vaya dirigiendo A mi casa A mi casa provisional Mira tronco Es que cuando Cuando haya la manera De matar a dragones Madre mía Cómo lo voy a usar Ok Entonces Voy a continuar Porque es que no quiero Luego perderme Lo que quiero hacer Ahorita mismo Es un puente Entre Entre la cueva Y mi base provisional Es que no para El dragón este De campearme ¿A qué altura estoy? 17 Ok Estoy más o menos bajo Sí Me gusta ¿Sabes? Así por lo menos No estoy tan cerca del dragón A menos de que se haya metido A la cueva Pero no creo ¿Sabes? Perfecto A ver Continuamos Uf Es que de momento De momento Me quiero ir así Porque es que Si me voy A ver Espera 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 Pues muy bien Vamos a seguir Entonces De frente Ahorita Me voy a pasar A la zona De pollos Está a 119 metros Aunque Aunque lo mal Es que estoy Escuchando lava Y eso No me gusta Estoy usando el bloque Porque no quiero gastar El pico más De lo que Se lo estoy Gastando ¿Este dragón? Da asco Ese dragón Da asco 100 metros 100 metros No me la creo De encima De encima Estoy en una zona De lava ¿Sabes? Y como la lava Está encima Estoy muerto Aquí hay roca Volcánica Eso no me inspira A nadie Confianza 98 metros Ok Ok Se me rompió Ya Me hago otra mesa De crafteo Madre mía Cuanto Estoy gastando De madera Hoy A ver Me hago un horno Me pongo Mira 56 de hierro Irá Por lo menos Tengo mucho hierro Ok En lo que Se va Cocinando El hierro Voy a hacer Por lo menos Aunque sea Un pico De Piedra Apreciando Que tengo Piedra Para 10.000 años Voy continuando 195 metros Tronco No voy a continuar Por aquí Voy a retratar Un poquito Pero si me quedo Pero si me quedo callado Pero es que estoy Concentrándome Acá Escuchando A ver Donde hay lava Y donde no No Es que también Estoy mirando El minimapa Porque en el minimapa Pone también Donde hay lava Mira aquí Hay más hierro Encima Voy a tirar Esto Perfecto Perfecto Continuamos 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 Por acá Mejor Joder Voy a ver Cómo va El hierro Mira No hay hierro Me voy a ir Ver si me puedo Poner full El hierro Mira Por lo menos Ya voy full Hierro Primer capítulo Y ya voy full Hierro Me gusta Me gusta Lo que no me gusta Es todo lo que voy a tener Que picar Ok Escucho agua Capa Es una capa Dicito Todavía No sé Porque hay agua Ah Ah Ya veo No Si voy Si voy Por esa agua Estoy muerto Porque estoy viendo Y lava No 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 Lo siento mucho Pero no Lo siento mucho Por los que me quieran ver Luchar Pero ahorita mismo No Ahora mismo Solamente quiero llegar A casa A salvo Y es que verás tú Que me va a estar esperando El dragón Como me está esperando Verás tú La risa Los lloros Mira hierro Voy a usar El hierro Para antorchas ¿Sabes? Vivo el hierro Carbón Jove Hoy estoy fatal A ver ¿Cuántos de carbón? Ocho antorchas Que tiro Que tiro Esto Tiro esto Y bueno Voy a poner Antorchas Ok Me voy a hacer Una espada Y un pico Una espada Y un pico Voy a tirar Esto Y voy a tirar Esto Y ya tengo Una espada Es que madre mía El hierro Va a ser muy necesario Por lo que veo Por lo que veo El carbón También Perfecto Y listo Y listo 82 metros Voy a irme más Para acá Madre mía ¿Cómo? ¿Quién iba a pensar Que se me iba a largar El capítulo? ¿Quién va a irme más ¿Quién va a irme más Ya no veo nada Voy a dejarme una Antorcha aquí ¡Ojo hierro! ¿Y yo comienzo a Quiero otro mineral? Perfecto Voy a tapar aquí ¿No? Para en plan De que Mira aquí Hay más hierro Todo el hierro Que haya Bienvenido sea Es que la cosa Es que Este Minecraft Va a estar Vital Va a ser En este Minecraft Y más bien En este mundo Es vital El hierro Ya luego Exploraré Esta cueva En otro capítulo Ahora mismo Tan solo Quiero salir de aquí Y sobrevivir Como dije No pienso Morir en mi primer capítulo A lo mejor En el segundo Sí Pero en el primero No O sea Me niego Me niego Rotundamente Continuando 67 metros Ok Mira Ya no estamos Tan lejos 62 Ahora mismo El oído Es Vamos Lo más importante Porque así Puedo escuchar Si es Enemigos O no Perfecto Voy a agarrar esto Voy a poner En torsitas Y me pongo Un torsitas Ok Continuamos Mira Si es que Hasta aquí Ok Ya aquí Voy a empezar A subir Como el dragón Este allá Verás tú La risa Verás tú La risa Como este El dragón Ya luego Veréis La miniatura Si hay miniatura De un dragón Destruyéndome la casa Quiere decir Que me la destruyó Y si no hay miniatura Quiere decir Que no pasa nada Quiere decir Que sobreviví Y no hubo Ningún terror Ni nada Pero bueno Esto también depende Vamos De mi suerte Y conociendo Mi suerte ¿Esto es mármol O no es Limestone? Pensaba que era mármol Ok Ok Perfecto Pues ya casi llegamos No sé Esto es limestone ¿No? Supongo que sí Porque o sea El mármol O esto sí es mármol No sé Ok A ver qué hay aquí Lava ¿No? Sí Atrás Muerto Mi mía El pvp En esta versión Es lo mío O sea Me encajaba El pvp Es lo mío Esto creo que Sí es mármol ¿No? A ver Sí Esto sí es mármol Pues me llevo Nada más un trozo ¿Sabes? Bueno Voy a poner aquí Una marca De Mar Así se escribe ¿No? Marple Sí No me interesa nada más Que otra cosa Más que salir A ver A ver Perfecto Ok Ok Ya estoy llegando Siete metros Ok Estoy aquí Que feo Esto no Pero da igual Da igual El punto es que llegué Ok El dragón está aquí Al lado Bueno Voy por lo demás De hierro Que me dejé Así que sí Voy a regresar O sea Tengo que Sabes El dragón Está arriba Volando Es que Qué asco Los dragones En qué momento Puse este mod En qué momento Mira que hay otros mods Para tener dragones Más fácil ¿No? Y mira que tenías Que aparecer Tu desgraciado A ver Hay mods En los que puedes Hacer dragones Más fácil Los puedes montar Y tal Pero yo voy Y me pongo El mod Más difícil Para tener dragones Sí Interesante Muy interesante Es que lo puse Además por Por lo que hay En el En este mod ¿Sabes? Porque como Muchas cosas Mitológicas Y tal Por eso lo puse Voy a poner Antorcha ¿Sabes? Mira aquí Hierro Pero de momento No ¡Puepale! ¿What? No, espérate Que si Hiciera atrás ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ah, bueno A lo mejor Aquí es la cueva Ya Sí, a lo mejor Aquí es donde empecé Bueno, pues Vamos a la casa Vamos a la casa A despedir Porque yo creo Que ya Esto ya es Suficiente Para un capítulo Exploración En una cueva Y madre mía A ver Vamos a ir a casa Y vamos a empezar Voy a grabar Por lo menos Dos capítulos seguidos Y madre mía Bueno Voy a intentar Grabar al día Tres capítulos Y los voy subiendo así Un día sí Un día no Un día sí Un día no Y a ver si luego Me animo a hacer directo Esto depende De los likes Que haya Realmente depende Si mi PC Los puedo aguantar A ver Yo creo que Se aguanta un directo Ok Mira aquí podemos También agarrar Más minerales Es que Madre mía Las posibilidades De aquí Vamos Las posibilidades Es a morir Y a hacer Muchas cosas Tres capítulos Y Más Está aquí afuera ¿Qué hago con este dragón? Vamos, le dejamos estar Tengo un dragón aquí, o sea, es que de verdad Es que está obvio de que voy a morir O mis pudieras de murciélago anteriormente pudiera haber volado, ¿sabes? Y haberme ido Pero es que no, o sea, este tipo, vamos, me quiere, me quiere A ver si ahí está el ala Voy a ver si puedo hacer algo, ¿eh? Cuidado que esto lo puede romper, ¿eh? Vale, son dos Ok, mira Ok, mira, esta es la cola, ¿no? Está aquí arriba, justo Tengo que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque esto lo puede romper Y me da Cuidado Atrás ¿Se habrá ido ya? No, creo, ¿sabes? Rul Cuidado con las llamas, ¿eh? Pienso que se habrá ido Ay, mía, tú Cuidado que me queman los cofres Me va a quemar los cofres, que me los va a quemar De verdad Primera muerte, tonta Me tengo que apurar porque si no me va a matar Me va a romper los cofres del fuego Si es que de verdad Me tengo que hacer un cubo de agua Ah, espérate A lo mejor este es el nido No Ostras, tan lejos me siguió Ostras Y ahorita mismo está ahí, miren Es una mamá dragona Vamos a dejarla en paz, ¿sabes? Ya he muerto Y, madre mía, ¿cómo me dejó aquí? Qué asco de dragón Es que de verdad Odio a los dragones Los odio Bueno, me gustaría tener uno Pero, o sea, es que odio Cuando son mis enemigos Si es que de verdad Es que Esto es increíble, ¿eh? La verdad No, y creo que se está acercando, ¿eh? Lo peor Ya me voy aquí adentro Cierra Eh, madre mía Voy a despedir aquí Chicos, espero que les hiciera el video de hoy Soy Superlesvin Todos fundos de dragón Madre mía, ¿cómo me han dado? Me han destrozado la cara, tú Es que de verdad ¿Por qué? ¿Por qué los dragones me quieren? ¿Yo qué he hecho? Incluso en el anterior mundo Me querían Yo qué he hecho Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Y soy Superedwin 2.0 Y bueno Me despido y ¡Adiós!